Música He aprendido Mientras he entrebido Hay que celebrar Cuál es el motivo Por esto de gusto Vivo por las damas Y por los amigos Música Como don Gavino He tenido razones En tus manos y llanos En mis corazones Vives pa' morirte Al perder la vida No hay devoluciones Música 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 Hoy yo nunca me lajo, esta no hay mi clase Ahora que estoy parado, en el pensamiento De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y yo me alfiero Llevo tu recuerdo Llevo tu recuerdo